814, pista 5 derecha, viento 100 con 6, autorizado para aterrizar. Pista 5 derecha, volaris, 814. Pista 5 derecha, volaris, 814. Pista 5 derecha, volaris, 814. Para México, 709, reduzca a 160 nudos. Servicio no ha terminado. Contacte Torre 1855. Muy buen día. No hay gran sección, este día. Para México, 029, posterior Urnox, descienda vía Espos 1-Alfa a 1-1.000. Posterior Urnox, descienda vía Espos 1-Alfa a 1-1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ¿Qué tal? Muy buenos días, AroMéxico 709, virando al localizador. Polaris 814, abandone por la derecha, por la derecha el desalojo y contacto terrestre 210. La derecha el desalojo, 210, contacto terrestre 28, no se puede. AroMéxico 709, visita 5 derecha, SACONH 30.38, continúa aproximación. Aproximación 5 derecha, 30.38, AroMéxico 709. Confirmar último altímetro para 029, por favor. 3038. 3038, gracias. AroMéxico 709, visita 5 derecha, viento calma, autorizado para aterrizar. Aterrizar 5 derecha, AroMéxico 709. AroMéxico 609. AroMéxico 609, visita russi 709. Gracias. 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 Alfa 1, afuera de 5 derecha y verifique su transmisión, se escucha muy débil Un poco más fuerte, pero sí escuchamos un poco de vida en el artículo 014 Estamos presentando 5 izquierda, alfa 1 y mantenemos ante 5 derecha, 1-014 Correcto Aero médico 029, pesado 5 derecha, viendo 80.6, autorizado para aterrizar Estamos aterrizar en la pista, 5 derecha, Aero médico 029 Aero médico 029, corazonizado para aterrizar en la pista, 5 derecha, 2-015 Aero médico 029, operacionalizado para aterrizar en la pista, aterrizar en la pista arroz Aero médico 030, corazonizado para aterrizar en la pista, la izquierda, aterrizar en la pista Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 25, bunero. No te está despegar, 5 izquierdas, llenar el aire, 25. Volaris 608. Gracias. Que tengamos igual tiempo. Buenos días. Torre México, Volaris 351. Final, ILS Zulu, 5 derecha. Volaris 351, buen día, 5 derecha, con H3039, continuando aproximación. 039, continuando aproximación, 5 derecha, Volaris 351. 1-1-8-0, buen día, 5 izquierda, pues ahí mantenga Pues ahí mantenga Volaris 351, 5 derecha, viento calma, está autorizado para atresar Quiero autorizar 5 derecha, volaris 351, gracias 1-1-8-0, 5 izquierda, viento calma, autorizado a despegar en área 25, vanear 8-0, 5 derecha, viento calma, está autorizado a despegar en área 25, viento calma, está autorizado para atresar 8-0, 2-3-4, buen día, 5 izquierda, vio alfa 1 y mantenga fuera de 5 derecho No, 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 no. 8-5-3, cruce dista 5 izquierda y en bravo contacto 21-85, ¿van él? Ya escuchamos 5 izquierda y 21-85, sobre el cruce volarís 8-5-3, gracias Gracias, 1-2-3-4-5, derecha, refusión y mantenga Armar 4-6-5, cruce 5 derecha, bravo 4, mantenga afuera, 5 izquierda Rosamos 5 derecha, manteniendo afuera de la izquierda, ¿van él, Omar? Buen día Bien 3-3-5-1, desaloje por la izquierda, cruce 5 izquierda y bravo contacto 21-85, ¿van él? Hola, cruzado 5 izquierda, 21-85, volarís 3-5-1, muchas gracias, ¿van él? Salud México, muy buenos días, pero esto no se espera, listo hasta el fin Recibido, buenos días, no tengas por eso, en la izquierda Gracias Este es 1-2-3-4-5, derecho, viento calma, autorizado a despegar en área contacto 25 en él Gracias, volarís 3-5-1, chale 2 y bravo como número 1, tráfico de compañales del paso en bravo y 21-85 al cruce, ¿van él? ¿Qué es el cono? 5-1, cruce 5 izquierda, chale 2 bravo, 21-85, va como número 1 Segundo, 5 izquierda, chale 2 bravo y como número 1, gracias, volarís 3-5-1 México, ¿qué tal? Buenos días, Aeromisco 697-210, ahora reduciendo a 2.50 la velocidad, información Golf 2-6-9-7, contacto, rodada, prosiga, le darán directo a Almis y desciendo a 1-4-1 Rodada, le darán Almis, 1-4-1, aeromisco 697-210, el altimetro 3-0-3-9 0-3-9, aeromisco 697-210, gracias En el 7, mantenga 2.50 hasta Almis Ármisco 697-210, posible incrementar si lo requiere, Ármisco 697-210 Si no es posible, la discreción hasta Almis, velocidad de discreción No, la discreción hasta Almis, Ármisco 697-210, gracias Prámar 465, 5 izquierda, indexión Bravo 4, rojo, se mantenga Prámar 465, 5 izquierda, indexión Bravo 4, rojo, se mantenga Prámar 465, 5 izquierda, indexión Bravo 4, rojo, se mantenga 0-7-3, contacto, radar, mantenga velocidad de discreción y prosiga, le darán a Almis, desciendo a 1-4-1 Le darán a Almis, desciendo a 1-4-1, LOB, con OK ¿Cuál es la velocidad de momento a la discreción? A la discreción a la velocidad, muy amable, a 1-1, loB, con OK ¿Cuál es la velocidad de 50, en el aire, el radar? ¡Gracias! 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 Han acompañado Juan trevo Buenas годes 5-6-9-7, defienda vía Star-1-1-1000 y autorizado a ir desde el sur, pista 0-5 derecha. Star-1-1-1000 y autorizado a ir desde el sur, 0-5 derecha, 0-6-9-7. 3-1-9-8, pista 5 izquierda, aviento un carro, no autorizado desplegar en el 25, buen día. Sí, pista 5 izquierda, hablaría, 1-9-8, 25, buen día. 3-1-1-1000, buen día, 5 izquierda, aviento un carro, no autorizado desplegar en el 25, buen día. 3-1-1000, buen día. 3-1-1-1000, 5 izquierda, aviento un carro, no autorizado desplegar en el 25, buen día. Vamos a desplegar, pista 5 izquierda, 25, en el aire, aeronlaces 11-00, buen día, saludos. Salud. 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 Portarix, 7-1-9-5 izquierda, posee y mantenga a dos minutos, esperas, aleja. Ya, golaix, 7-1-12, en 5 izquierda, posee y mantenga. Si, 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 Gracias. 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 8-0-7, descienda vía Star a 1-1-1000. 8-0-7 6-9-7 Por la derecha, les alojo y 21-0 Volvieron Derecha, 21-0, 6-9-7 Volvieron Derecha, 21-0-7 Volvieron Derecha, 21-0-7 0-Mexico, 173 Mirando al aterrizar 0-Mexico, 173 Buen día, 5 derecha, 3040 Con el hacha, conviento calma, está autorizado Para aterrizar 0-4-0, autorizado a aterrizar 5 derecha, 0-Mexico, 173 Derecha, 21-0-0-0, 5 izquierda, aviento calma, atorizado a despegar en L-25 5 derecha No, en L-25, izquierda, aviento calma, atorizado a 10-0-0, 21-0-0 Y el S-SUR, pista 0-5 derecha 0-7 Derecha, 21-0-0, 21-0-0, 21-0-0, 21-0, 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 21-0 Gracias por ver el video. 3-7-3-6-5 izquierda, viento prelmo, autorizado despegar en área contacto 25, Borneo. 5-7-3-6-5-5-6-5, Borneo, el área de contacto 25, Borneo. ¡Suscríbete al canal! 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 157, si no tenga 250 hasta ahora, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.